Iglesia Pentecostal, jurida de Colombia, adelante con Cristo Jesús La vida sin Cristo no vale nada, es una sombra que pronto se pasa Es como el tamo que arrebata el viento, como la flor será marchitada Solo le espera un terrible tormento, porque sin Cristo no valemos nada El mundo pasa y todo se acaba Deja el pecado y entregale tu alma Solo esperamos el fin de la vida Ya tan amargo y fatal de la muerte Ya la esperanza queda perdida Porque sin Cristo no valemos nada El mundo pasa y todo se acaba Deja el pecado y entregale tu alma Para mi familia Arango, Beoya Dios los bendiga Todavía hay tiempo, hay mucha esperanza Y Cristo te ama y te está esperando No lo desprecies, entregale tu alma Él es lo más lindo que tiene en la vida Él te perdona porque Él te ama La cruz del Calvario Por ti lloraba Solo esperamos el fin de la vida Ya tan amargo y entregale tu alma Ya tan amargo y fatal de la muerte Ya tan amargo y fatal de la muerte Ya la esperanza queda perdida Ya la esperanza queda perdida Porque sin Cristo no valemos nada El mundo pasa y todo se acaba Deja el pecado y entregale tu alma No. 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 Gracias por ver el video.